Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Rangel y estoy muy emocionado de todo lo que está pasando. Y primeramente te quiero dar la bienvenida a este video. Acabamos de firmar muchos testimonios después de nuestro evento en el Embassy Suites en Downing, California. Pudimos grabar muchos testimonios de mucha gente de nuestro equipo que está teniendo éxito de una manera increíble. Que solamente tienen 5, 6, 7 meses de trabajar con nosotros. Ahora ya tienen ingresos de 6 cifras al año y una gente con más dinero que está ganando que eso. Pero más importante es la gente que le estamos ayudando. Lo que yo te aconsejo es que hablas con la persona que te conectó a ver estos videos, estos testimonios, esta presentación de negocio. Y déjale saber de que quieres ver este negocio más en profundidad. Porque este año vamos a crear más de 50 millonarios y más de 250 personas que van a ganar 100 mil dólares este año. Y más de 250 personas van a hacer eso. Entonces te aconsejo de que tomes esto en serio, mira el resto de la información que necesitas mirar. Y bueno, nos vemos en la cima o nos vemos desde la cima. Gracias amigos y que tengan muy buen día. Dios los bendiga. Gracias.